Y déjenme presentarles a mis invitados de esta mañana, Beatriz Jurado, senadora del Partido Popular y presidenta de Nuevas Generaciones. Beatriz, bienvenida. No sé si le va a poner a usted a barrer la señora Carmena, hemos pasado ya la universidad, pero por los pelos. A mí lo único que va a conseguir es que nos pongamos todos con el grito en el cielo, porque esas barbaridades no se pueden consentir. Bueno, pues ahora lo vamos a analizar porque, claro, el anuncio de la mañana ni paro ni gaitas. El anuncio importante es que Manuela Carmena quiere poner a barrer a los universitarios. Y quiere repescar lo que hacía Franco en la universidad. No es broma. Lo ha dicho esta mañana y lo van a ver ustedes aquí. ¡Bienvenida, Martu Garrote! ¿Lo de tienes hijos universitarios en edad de barrer? Yo ya me quedo loca. Entre las madres que teníamos que limpiar los colegios y ahora los hijos universitarios barriendo. Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid es una cosa muy seria y la limpieza del Ayuntamiento de Madrid también debe serlo. Han quitado la mili, Jordi, pero ahora quieren que nuestros hijos barran. Bueno, ahora lo analizamos. Yo creo que algún universitario alguna vez debería de barrer lo que mancha. Porque alguna gente se pasa muchísimo y no tiene respeto por el entorno ni por el mobiliario urbano, etc. Y a lo mejor a alguno la educación de barrer un poquito no le vendría mal. O sea que vamos a... Claro que sí, pero que sean los que hacen los destrozos. Claro, claro. No los otros. Miguel Ángel Rodríguez. ¿A cuántos vas a poner a barrer tú a partir de ahora? A todos los del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que una cosa es tener una educación cívica y otra cosa es decir esta tontería, ¿no? Porque... Además que hay competencias en el Ayuntamiento para hablar con las universidades y pedir a los universitarios que barran las calles. Pero ¿por qué esta señora dice esas bobadas? Quiere que sean gestores de botellones, pero lo mejor de todo es que dice que ella misma, es que lo vamos a ver aquí, Manuela Carmena de jovencita dice que trabajó en una fábrica de mermeladas como parte del servicio universitario de trabajo, el SUT. Yo no lo conozco. Yo trabajé en una fábrica para recoger huevos y no había ningún servicio universitario. Pero Manuela Carmena cree que el futuro de España pasa por volver a Franco, es decir, que las universidades hagan lo que hacían en el franquismo, lo añora. Es que lo ha dicho ella, Jordi. Bueno, pero yo lo que he interpretado, lo que he leído, porque acaba de ser ahora, acaba de salir la noticia ahora, es que tiene que ver con un festival que se organiza en la Complutense a finales de septiembre, siempre a mediados de septiembre, y parece ser que quedó la universidad. Y entonces dice, bueno, sería importante que esos universitarios que organizan ese festival se ocupen de cómo se limpia para que no recaiga en todos nosotros el coste de eso. Yo creo que es así. Pero lo amplía y lo generaliza. Yo creo que es por ahí. Y si es así, pues yo creo que hay que estudiarlo, creo que hay que estudiarlo, ¿no? Yo digo, bueno, es que lo amplía, lo amplía. Dice, a lo mejor no está mal que durante dos o tres meses una persona sea barrendero ocasional, ella misma. A esto se me refería yo. Que empiece por dar ejemplo, pero bueno, lo vamos a ver, vamos a ver, vamos a analizar en detalle todo esto de Manuela Carmena, que no hay días sin Manuela Carmena. Ahora cierra terrazas porque le parecen de señor y pingo, supongo. Ya ha dejado un superespacio, se ha reconvertido. Pero hablando de los 26.087 parados más, porque es el mes de septiembre, evidentemente, se van muchas personas a la calle, obviamente, después del verano, no están incorporadas las 104 familias de la terraza de la señora Carmena, que ha puesto de patitas en la calle al cerrar ayer la terraza. Esa se entrará en octubre y vamos a hablar, pero os pido vuestra valoración. El gobierno decía que es la prueba de que el paro de forma estructural se está reduciendo en España. Hay un millón de parados menos que cuando llegaron al poder y, bueno, había 5 millones de parados. No, 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 había 4.200.000 y ahora hay 4.200.000 y ha bajado. Bueno, 5 en términos SEPA. En términos SEPA dan 5. En tasa de paro tenemos hoy más tasa, porque hay que ver que si ha bajado el paro a costa de haber perdido un millón de población activa, no ha bajado el paro, en realidad ha subido. Hoy la tasa está en un 26, casi 27 y cuando llegó Rajoy al gobierno estaba en un 26,02. Luego hoy tenemos más tasa de paro. Lo que es importante es que sepamos cuál es la alta, la seguridad social, que a veces es una de las formas de entender de verdad cuánta gente está empleada. Y lo que no se puede negar es que hay ahora mismo una mejor condición para acceder al mercado laboral y que la situación está mucho mejor que con el gobierno del Partido Socialista. Y que se crean los puestos de trabajo y que ha aumentado en un 13% la contratación a jornada completa y un contrato indefinido. Con lo cual no solo es que haya más contratos, sino que lo que más aumenta es la contratación de calidad, que es lo que se está trabajando. Lo cierto, las cifras no son esas. Y eso es innegable. No son esas. Que las reformas están conduciendo a un mejor resultado es innegable. Y que hay que seguir las reformas para conseguir ese empleo. Si analizamos las cifras, hay una cosa clara. Este mes de septiembre es peor que el mes de septiembre anterior y el mes de septiembre anterior. Porque como aquí siempre comparamos todo... La media de destrucción de empleo en el mes de septiembre... No, no, no. En el mes de septiembre del año pasado había menos paro, se creó, hubo menos paro que este trimestre. Que este mes de septiembre. Y en el anterior también. No, es el mes de septiembre que menos empleo se ha destruido. Perdóneme un segundo nada más. ¿Cómo se puede decir? El gobierno yo creo que debería ser un poco más sensible. ¿Cómo se puede decir que esto ratifica? Que realmente hay una creación de empleo estructural, que todo va muy bien, cuando ha crecido el número de parados. Creo que, hombre, un poquito de cuidado. El gobierno está trasladando lo que se ha hecho y lo que está teniendo resultado. Que tropezamos con los datos. Si ha crecido el paro, no puede ser que todo esté muy bien. La media de aumento del paro. Claro, pero es que... Todos podemos manejar las cifras y poner la tierra. Pero, hombre, el gobierno debería decir que esto es la prueba... La media de descenso del paro, de aumento, perdón, del paro, que es un mes malo para el empleo, en el mes de septiembre es de 54.000 parados más. Estamos hablando de menos de 30.000, que no es un dato positivo en absoluto. No lo es, ¿no? Pero hay un componente estacionalizado... Vamos a escucharlo porque así no se entera nada de nada. A ver si puedo argumentar. Hay un componente estacionalizado que es el fin de la temporada turística, que ahora es perjudicial y cuando viene la temporada turística, en la primavera es beneficioso para los datos del paro. Si descontamos esa estacionalización del paro, los datos son positivos, ¿por qué? Porque la tendencia continúa de reducción del desempleo, ¿no? Y en términos... Perdón, perdón que acabo, perdón que acabo, Martu. En términos absolutos de paro registrado, España tiene ahora mismo 300.000 parados menos que el 11 de... Perdón, que en el mes de noviembre del año 2011. 300.000 parados menos. Y casi medio millón de población activa menos, con lo cual en realidad la tasa es superior. Si es innegable que el mercado de trabajo ha sido una desgracia en estos últimos años. Yo lo que quiero poner de manifiesto son dos cosas que hacen muchísimo daño y que el gobierno hace como que no las ve. La primera es que durante el mes de agosto, de los 4 millones y pico de parados que hay, 1.800.000 no cobraron nada. Nada. Luego estamos hablando que la mitad de los parados ya no tienen prestación de ningún tipo. Eso es un drama. Y la segunda cosa que quiero poner de manifiesto, los contratos de un día, de dos días, de tres días, son tendencia, que está de moda ahora, son tendencia en la seguridad social. Luego lo que se está creando es un empleo de muy poca calidad. Los salarios han bajado hasta en un 30%, las prestaciones por desempleo están desapareciendo, de hecho el gobierno se van a gloria de que la partida presupuestaria para prestaciones la han reducido. Claro, la han reducido porque cada vez hay menos gente cobrando el paro. Porque cada vez la gente que se va al paro se va con contratos precarios. Luego, esto es muy dramático. Los contratos de uno y dos días existían también antes en el gobierno del PSOE. Y había ATT, y había todo esto. Por supuesto. Nadie ha dicho que no había. No quiere decir que no estuviera en pie. No quiere decir que no está bien ni antes ni ahora. Yo llevo siendo contratada por horas en programas de televisión, y doy alta y baja curso en la etapa de Zapatero. Pero que eso no es bueno. O sea, que esto no me contéis que existe, porque lo he vivido. Pero si nadie está diciendo que la etapa de Zapatero fue maravillosa. Lo que estamos diciendo es que Rajoy no saque pecho, por favor. Que los que están en su casa, el 1.800.000, que no cobra nada. Yo qué sé, el 30% de familias donde todos sus miembros están en paro. Es que estas cosas dan miedo. Dan mucho miedo. Pero no cuando nos contrataban por horas. Yo creo que hay una reflexión que deberíamos de hacer con este asunto. Todos. Y da igual, ya sé que estamos en periodo electoral y todo eso, pero todos debemos de pensar que la situación del mercado laboral, del mercado de trabajo, de las personas que están en el desempleo, de las personas que tienen trabajo precario, tiene que abordarse de una manera diferente. Es decir, no se puede plantear, la economía va bien, todo va bien, y no hablemos de esa cara oscura que hay con respecto al problema de la precariedad, a que mucha gente está trabajando y no llega a final de mes porque los salarios han descendido de una manera muy significativa. Todo eso tiene que ser el debate en las próximas elecciones entre los partidos y entre todos. Y no como arma arrojadiza de que tú lo hiciste peor o no, sino que nos proponen, yo creo, yo me planteo así, ¿qué nos proponen para que realmente en este país la situación que se haya deteriorado de esa manera tan brutal, mejore? Para la gente que la está pasando canutas, porque hay mucha gente que lo está pasando mal. ¿Qué proponen Mariano Rajoy? Quiero que escuchemos lo que ha propuesto, que me parece muy importante. Yo no sé, tú tienes mucha más experiencia con políticos, desde la cocina, el anuncio y el compromiso de Mariano Rajoy no fue una promesa. La forma en la que anunció dos millones de trabajo en la próxima legislatura, si gobierna él y continúa las reformas, me parece que tiene una trascendencia, pocas veces he visto ya anuncios, con tanta, no es una promesa, pero por eso quiero que escuchemos cómo lo anuncia y cómo lo explica, porque es lo que merece la pena prestar atención. Vamos a verlo. Fíjese, hoy estaba repasando por la tarde, preparando un poco la entrevista, una entrevista que tuve aquí con usted, fue en enero del 14. Entonces usted me hizo una pregunta, me dijo, oiga, usted acaba de decir que va a terminar la legislatura con menos paro que cuando usted llegó al gobierno. Y me dijo, eso significa que se tienen que crear en España, la sociedad española tiene que crear 633.000 puestos de trabajo. ¿Está usted en condiciones de decir que va a crear 633.000? Y yo le dije, pues, le dije, oiga, yo no voy a dar un número, pero creo que va a haber una buena creación de empleo. Pues, desde entonces, desde el día que me hizo esa entrevista no fueron 633.000, fueron más de un millón, más de un millón. Y puedo asegurarle que esa es la mayor satisfacción que me he llevado en estos cuatro años que no han sido precisamente muy amables conmigo. Miguel Ángel. El dato es incontestable. Otra cosa es que luego, además, digamos que se ha bajado la masa de trabajadores, pero el dato es incontestable. No vale tampoco decir el día que cogió el gobierno los parados eran estos, porque la crisis económica no se para como un coche, se para como un barco. Y la gestión anterior fue tan horrorosa que es que hemos llegado a unas cifras altísimas de paro que ha habido que rebajar. Me parece que cuando ayer el presidente del gobierno se compromete a crear más de medio millón de empleos cada año de la próxima legislatura, se basa en las cifras reales de hoy, porque España está creciendo un 3%. Otra cosa es que es verdad, y eso lo tenemos que examinar todos, que el trabajo es precario, que los sueldos han bajado mucho y que el nivel de vida de los españoles nos ha pegado un tortazo entre la llegada del euro, que todavía creo que seguimos arrastrando, que un euro es como cuando poníamos una moneda de 100 pesetas, desde eso hasta la crisis que hemos sufrido, pero negar que la situación económica ha dado un vuelco es negar una evidencia. Pero entonces reconocemos que había una crisis que era mundial, que cuando los últimos años de gobierno de Zapatero estaban en esa crisis, Lehman Brothers, la rotura de la bolsa, reconocemos eso y reconocemos que ahora la situación económica mundial ha mejorado, luego reconocemos todos que la situación es muy... Pero cuántos países en Europa tienen que ver esto. Bueno, vale, ¿y qué pasa? Zapatero lo puede muy bien, lo de la cosa que pasa en Europa no nos importa. Pero alégrate, alégrate de que el petróleo esté bajo. Pero cómo no me voy a... Pero España está creciendo mucho más que Francia, mucho más que Italia, mucho más que Grecia. Pero a costa de qué no hemos mejorado en productividad, solamente la hemos mejorado en abaratamiento de salarios, hemos perdido condiciones laborales, nos hemos vuelto un país baratito para trabajar y por eso crecemos más, pero esto beneficiará a las empresas del IBEX, pero que luego nos trabajamos... Pero perdona, cojamos con cautela también el crecimiento, porque ahí, o sea, el propio Banco de España ha llegado unas cifras y entonces, digamos que estamos en un momento en que empieza a haber un cierto peligro de desaceleración del crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional también alertaba de eso, varios indicadores... Pero el Fondo Monetario no nos daba crecimiento nunca. No, digo, estoy hablando de que hay varios indicadores que dicen, cuidado porque en el 2016 el crecimiento no va a ser el mismo, ¿no? Es decir, ¿de qué se basa? ¿Cuál es la solidez de nuestro crecimiento económico? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Todos deseamos que crecer, todos deseamos que esto mejore, gobierne quien gobierne, porque al fin y al cabo nos beneficiamos los ciudadanos. Entonces, el problema está en que las políticas que se implementan para el crecimiento, ¿en qué medida para los ciudadanos son favorables o no? Porque solo hablar de crecimiento de cifras macroeconómicas a veces pierde la perspectiva de cuál es la situación de los ciudadanos reales. Pero fijaros que en España, aparte de vivir la mayor crisis de la historia, de las últimas décadas desde luego en España, lo decía ayer el presidente del gobierno, lo recordaba. Además de eso, estamos viviendo una crisis institucional y un envite por parte de Cataluña que tampoco tiene precedentes. Esto de decir, me salto la ley o me la salto, y no es el caso vasco que en cuanto le dijeron usted no se la salta, se fue el lendacari y Barreche. Aquí estamos ante un desafío con una... Y dos problemas exteriores muy graves porque antes hablabas de la situación internacional, lo que está ocurriendo en China y sobre todo lo que está ocurriendo en Brasil, nos está afectando mucho. En estos últimos meses... Bueno, pero yo quiero centrarlo, quiero que veáis porque esa inestabilidad que afecta a la inversión, nos miran como un factor de riesgo añadido, esto de la estabilidad en España, bueno, pues no es tanto como se podía prever si no hubiera el problema de esa Cataluña dirigida por irresponsables líderes nacionalistas independentistas que les da igual el caos y la ley de la selva. Ayer decía Mariano Rajoy esto con respecto a Artur Mas. Dice que piensa que no va a llegar la cosa a... En cuanto a Mas, no quiero decirlo de otras palabras. Veanlo ustedes. Vamos a ver que lo diga él. Pues estupendo. Mire, yo espero que no lleguemos a una situación de esas características que vuelva al sentido común, que se hable, pero se hable con sensatez, ¿no? Y con claridad a las cosas y que se diga qué es lo que se proponga, ¿no? Y a partir de ahí espero que nunca nos veamos en una situación de esas características que no conduce a nada. En cualquier caso, yo tengo que decir que las resoluciones de los tribunales, me gusten o no me gusten, las aceptaré siempre, porque si no, no sería un demócrata. Bueno, pues eso, lo que dice Mariano Rajoy es que espera que no se llegue a ver nunca a un presidente de la Generalitat, a un Artur más suspendido de sus funciones. O sea, que vuelva el razonamiento y la lógica. ¿Qué os parece este momento diálogo? ¿Tiene algún tipo de futuro? ¿O quienes están en lo que están van a seguir como están? Y ahora vamos a ver su estrategia, que les hemos pillado con el carrito del helado. No se pierdan. Ahora, ¿cómo han cocinado esto de tal manera que lo tienen bastante más amarrado de lo que muchos creen? Jordi. Yo no, sí, perdón. Sí. Creo que, bueno, el presidente está muy contento de, parece ser, de no tener que hacer nada. Y yo creo que después de las elecciones y del resultado hay que ponerse a hacer algo. Es decir, el problema sigue estando ahí. Es verdad que no hay posibilidades de que haya una declaración unilateral de independencia, pero si nos conformamos con eso, mal asunto, porque a lo mejor resulta que en algún momento empieza a haber los resultados serían distintos. Yo opino, bueno, Artur Mas está buscándose a sí mismo, ¿no? A ver si consigue ser presidente, ¿no? Y la CUP se está mirando a ver si tiene que apoyar o no tiene que apoyar o cómo sale del embrollo, porque fueron radicales y contundentes. No vamos a apoyar a más. Ja, ja. Y eso lo vamos a ver. Pues voy a descubrir el pastel. En cualquier caso, el problema es cómo se resuelve. El problema, yo creo que es, si va a haber algún tipo de diálogo para resolver esta situación, lo que no puede ser es que se siga produciendo una situación de confrontación permanente. O sea, si vamos a que los polos se confronten, malas cosas. Pero diálogamos. A ver, yo creo que aquí lo que es importante... No, no, hay que dialogar sobre cómo poder resolver eso. Yo creo que el presidente del gobierno ayer no trae ninguna satisfacción. Yo creo que de alguna manera lo que estamos viendo en Cataluña tiene preocupado a todo el país, cuanto menos al presidente y al menos ayer lo que vino a trasladar desde el primer día es que al menos no nos hemos encontrado con una declaración unilateral de independencia el día 28. y creo que el presidente siempre ha tenido abierto la posibilidad de dialogar, pero es que para dialogar tienen que querer dialogar dos partes, no una parte imponer lo que quiere y yo creo que ahora mismo la sociedad catalana lo que le ha dicho, lo que no ha dicho a todos es que cambiemos el rumbo, que hablemos, pero que hablemos para solucionar la situación que hay en Cataluña y no creo que esa vía sea ahora los problemas que hay o las tensiones que hay entre la CAP y el Juntspercy para al final hacer lo que quieren y volver a imponer. Ellos están dando vuelta ahora mismo al guiso para volver a imponerse en contra de lo que la mayoría de las catalanes han dicho en la hora. Pero algo tiene que proponer el presidente del gobierno que para eso es el presidente del gobierno, digo yo, y vuestro partido que es el mayoritario en España en ese momento. El presidente del gobierno no tiene que decir a quién se va a invertir. No, 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 yo estoy hablando de cómo se reduce la tensión, cómo se reduce la confrontación, cómo se reduce todo eso para que las cosas sigan e intentemos encontrar otra vía diferente de la confrontación. Lo primero hay que ver la confrontación. Estamos a favor de la confrontación. Lo primero hay que ver cómo se configura el nuevo parlamento. Perdona, lo primero que hay que aclarar es que la confrontación se está produciendo aquí. Es que esto me recuerda de verdad. ¿Hay un problema o no? No es a lo mejor la comparación más oportuna, pero esto me recuerda cuando ETA cometía atentados, que parecía que había un conflicto entre la víctima y el que pegaba el tiro. Esto no tiene nada que ver. Aquí hay una parte de Cataluña, una parte, que ha planteado un golpe de Estado a la Constitución. Y entonces, desde tu posición, la culpa la tiene quien no responde a eso. No, 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 no. Eso no.